Muy buenas a todos, seguimos aquí en Graudis Bueno, a ver, pequeños cambios He puesto un cofre más, he estado guardando las cosas He quitado los pequeñitos de aquí de la esquina Y bueno, quiero poner pinchos alrededor Como estáis viendo, así que no sé si me va a dar para todos Pero por lo menos Vamos a intentarlo Y quiero craftearme también la armadura de las hormigas Para poder llevar muchas más cosas Vale, vamos a necesitar bastante más madera, eh Vamos a poner Este ahí también, ok, vale ¿Qué necesito? Aparte de más madera Que por cierto, no, ese es uno de ancho Ok, a ver, necesito Sap, fibras Y púas Ok, pues a ver Todo esto que tengamos Esto también Porque voy a tener que hacer más fibra, seguro Y en el otro cajón, que veis aquí también Todo lo que tengo, necesitamos Las siete púas, que nos van a hacer falta bastante más El Sap, que era esto Y a ver, a ver, a ver Vamos construyendo Quieto aquí Vale, una por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y otra por aquí Vale, nos faltaría Madera y pinchitos Ok Vale, lo bueno es que yo puedo coger el cofre Desde Desde lo más largo Con lo cual no habría ningún problema A ver, tengo arcilla por aquí Queríamos hacer también un dummy, ¿no? Habrá que hacerse un dummy de estos A ver Necesito cinco springs Ok ¿Dónde ponemos el dummy? Vamos a poner aquí Como si Como si yo estuviese, ¿sabes? Custodiando Los cofres Y necesitamos Aquí no Aquí Cinco de estos Cuatro Cinco Ok Vale, pues Le metemos todo esto aquí Ay, ay, que me pincho Vale, cuidado No acercarse mucho Pero sí Aquí vamos a dejar esto Aquí vamos a dejar Todo esto Y... Yep Y ahí dejamos eso Vale Bueno, usar Vale, lo que tengo en el inventario Se lo puedo llegar a poner Tres partes de piezas Así que si no me equivoco En este cofreno En este Sí Tengo Efectivamente Vamos a ponerle La primera armadura Vale Eso es Bueno, 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 eh Ni tan mal La primera armadura Aquí guardadita Con los dummies Podemos ir poniendo más Según me las vaya quitando Así que espectacular Vale, quería hacerme también La segunda armadura Bueno, la segunda La segunda es la que tenemos hecha Quiero hacerme La... La... ¿Cómo se dice? Estar las hormigas Vale, y necesito Antenas de cabeza Partes de antena Y mucho mute food de este Que va a ser lo que más nos va a faltar Y un par de acid plant Ese no sé si lo vamos a conseguir No sé si tendré suficiente De momento vamos a ir cogiendo Las cosas necesarias A ver, sería Esto es Vale, partes de antena Partes de cabeza A ver, si yo me pongo esto Esto lo bajo aquí Ant part Ant head Ant part Vale Y este le pongo aquí Ok Vale, eso por un lado Luego la planta Tóxica Juraría que tenía yo algo Pero va a ser que no Con lo cual eso no va a faltar Y esto por aquí Porque aquí no la tengo, ¿no? La planta tóxica No Y aquí seguro No Vale, eso no Tendremos que conseguirlo por ahí A ver Entonces De aquí ¿Qué nos podemos hacer? Ah, me falta la fibra Vale Ant head No he cogido el ant head Si tengo ant head En el inventario, ¿no? Ant part Y ant part Ah, he metido la misma Que listo soy Que he metido la misma Este, este Ahí estamos Vale Y hemos dicho que necesitaba A ver, a ver Esto por aquí Vamos a craftear más Eso es Eso es Eso es Vale, ahora sí Ahora dos partes por lo menos Vale, vale, vale Las piernas Y me he quedado sin el casquito Porque me falta uno Uno Vale, hay que ir a matar bichos rojos, ¿eh? A saco además Vale Con lo cual Deja de pinchar Al final me mato con los pinchos Por las malditas hormigas A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Dónde está la parte que me he hecho? Aquí Equipas Vale Y estas son las que tenemos que dejar Ahora en el cofre Porque si yo pongo aquí Vale, este es lo primero Y estas son las que dejamos en el cofre Ok Pues ahora A farmear se ha dicho Pero después de dormir Eso es Refréjate con el agüita Vamos a dormir No puedo dormir Son las 7 y cuarto Necesito algo de comida ¿Hay más agua aquí? Sí Ahí estamos A por la comida nocturna ¡Pelea, pelea! ¡Tenemos pelea! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡A que se están liando ahí! ¡Vámonos! Por cierto Yo voy sin la armadura puesta Soy un crack, ¿sabes? Equipa 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 Y la pechera Equipa Ahí estamos Vale, ahora sí Vale, no sé Ha muerto la araña Lo que pasa es que, claro Me encantaría poder ir a coger Su cuerpo Y farmearlo Pero, claro Métete tú ahí, ¿sabes? Que la que me dan en un momento Es chica Vale, corre, 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 corre Me la juego, ¿eh? Me la juego, va Ahí está Ahí está Me la ha jugado Me la llevo Que viene Corre, corre ¿Cómo me la juego? Uf, 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 se le pones ojos rojos Van todos furiosos, ¿eh? Allí, allí Quietos en vuestra isla No vengáis a por mí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que nos la jugamos ¿Cómo se lo he robado? ¿Cómo se lo he robado? Me sigue la araña Me sigue la araña Me ha visto, me ha visto Uy, un bombardero ¿Podría hacer que se enfrenten los dos? ¿O se meleará mucho? Venga, vamos, Legolas Ahí estamos, ahí estamos Ahí te he dado, ¿eh? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre, eh? ¿Cómo huye, eh? ¿Cómo huye cuando sabe que no puede ganar? Bueno, me encuentro a uno de los límites Me he venido farmeando Y poco a poco moviéndome Hasta este límite de aquí Al cual, a partir de aquí Eh, bueno, pues No sale en el mapa Está inexplorado Ojo Perfecto Mira, tenemos un cardo Y parece tranquilo Voy a coger aquí un montón de espinas Sí, sí, sí Ah, mira, ahí está vallado Vale, hay alguien aquí abajo Ah, ahí esta zona Uh, esta zona está fumigada A ver, me acabo de bajar abajo ¿Quién va a atacar? Hola ¿Quién viene a atacarme? Ah, una hormiga Ah, qué bien Pues toma, crack No, no, no No te vayas Si vienes a atacarme Vienes a atacarme Espera, espera Así a punto mejor Vamos ¿Cómo esquiva la? Menos era Madrid, ¿no? Madre mía Oh, va Que me meto en el veneno Vale, vale, vale Vale, recoge flechas Ahí estamos Ahí, ahí, ahí El veneno Una mariquita A esa le di un flechazo antes Lo mismo está un poco moscada De momento Vamos a ir cogiendo Espinas Déjame Mariquita Mariquita no Mariquita Que no sabes dónde te estás metiendo Mariquita Mariquita no Que eres lenta Eres... No, no, no Era lenta, no, era lenta No, era lenta Retiros lo dicho Vale, vale, vale Vamos a meter flechazos Vas a aparecer un porco spin No Pues lo mismo no, ¿eh? Mola que me estoy llevando hoy Bueno, el mapa este es un early access O sea, el mapa del juego es un early access Me pone aquí fuera de construcción Yo no sé hasta qué punto Me dejará internarme En... En zonas Donde No se debería ni... Ni de poder estar Esto es una cosa exagerada Yo estoy aquí a full dándome un voltio Me imagino que por aquí Esto se puede cortar Sí, sí Al ser fuera de zona Y estar en creación Puede que aquí no haya bichos Y sea la mejor zona del mundo Para poder crearte tu base Sin que nadie te moleste Ojo, cuidado ahí, ¿eh? Ojo, cuidado ahí Vale No parece que haya nada por aquí Estoy fuera del mapa literalmente Oye No sé si te puedo stalkear Pero... Inventor y full O me deja cogértelo Oh, pues me haya bajado Inventor y full Ok Vale, esto es un banco de merendar En el cual hay una zona bastante amplia Para poder construir aquí Bichos hay Porque ya me ha respawneado uno Aunque sea inofensivo No está nada mal, ¿eh? Explorando un mapa futuro ¿Qué os parece? Ojo, ojo Grupo de hormigas Tranquilas Tranquilas Oh, que vinieron a por mí ¿En serio? A ver Oh, 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 oh Que vinieron a por mí Que vinieron a por mí Y si me acerco Vale, vale Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí No he venido para casa Y lo que vamos a hacer ahora mismo es Inspeccionar lo del spider chunk este A ver qué es lo que nos deja construir Cosa que hay que cargarse muchas arañas Con lo cual no sé si podemos Spider hood, spider clewpats Y orbe Ok Vale Bueno, pues muchas cosas con la arañita Tengo muchísima hambre He dejado cocinando ahora mismo una cosa Voy a ver si soy capaz De llegar a subir arriba Bueno, vamos a ver Porque ya he cogido bastantes cosillas Como para hacerme el casco Vale, perfecto Craciar y equipar Vamos a dejar el otro Aunque el otro nos da más daño Pero bueno Vale, otra de las cosas que quiero hacer hoy Es el smooth station este Así que voy a hacer una cosa Voy a poner el smooth station Aquí por ejemplo A ver si me deja Ahí, ahí lo tenemos Vale, y necesito cinco gusanos A los cuales vamos a ir a buscar ahora Pero necesito Vale Uno de bellota Cuatro spring Este Lo ponemos del tirón Vale Uno de bellota Y cuatro spring Uno de bellota Los cuatro spring por aquí Ahí estamos Vale Y que nos quedarían Los cinco gusanos Que creo que los cinco gusanos No me quedan ahora mismo Podemos ir a Podemos ir a buscarlos ahora mismo Gusanos aquí nada Tengo cuatro Bueno, oye Pues ni tan mal, eh Vale Y otra cosa que quería hacer Que no sé si tengo en el inventario ahora Eran flechas Sí, 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 sí Vale, vale, vale Tengo seis pétalos de flores Y quiero hacer flechas De las nuevas No me deja crear Vale Crasteamos Crasteamos Todas, todas las que puedas Todas las que puedas Que necesito Más flechas Vale Vamos a mejorar las flechas Como si lo hubiese un mañana Va a ser exagerado esto Más 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 Vale Diseñadas para atacar insectos Las lure arrows son para insectos Como por ejemplo la mariquita Bueno, bueno, bueno Y las otras son Para los my food Y cosas así, ¿no? Ok, ok, ok Las cosas que vuelan Vale, y mi pregunta es ¿Cómo consigo hacer yo Para cargar O una flecha O otra Dentro del arco? Bueno, esto es lure Lo vamos a dejar aquí Esto es arro normal Vale Vale, o sea que hemos hecho Flechas para bichos Cosa que Pues vamos a probar En breves No te voy a engañar Me he dado un garbeo Rápidamente Porque iba Iba a ir a por Gusanos Pero es que Me he entretenido en otra cosa Y es que He conseguido encontrar Dos bichitos de estos Rápidamente Y quiero hacer Vale, que necesito Dos de my food Y quiero hacer esto rápido Porque si no se spoilean Eso es A ver Vale, puedo hacer esto Quiero saber lo que es esto No sé si es como Vale No sé si es simplemente Una mascota Un cute and cute Little friend Botón derecho Equipar Esto ¿Y lo puedo soltar? Le suelto Y ya estaría ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Hola, hola! ¿Pero cuántos hay? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Se viene Se viene la pelea épica A ver, a ver, a ver Súbete, súbete, súbete aquí ¿Cuántos bichos de estos hay? Vale, cálmense, cálmense ¡Hola! Que se meten aquí dentro y todo ¡No! ¡Hola, hola, 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 hola! Estoy rodeado Estoy rodeado Calma Calmaos, calmaos ¿Aquí no llegan? ¿No llegan seguro? ¿No las jugamos? ¡Hola, chaval! ¿Cuántos son? ¿Pero qué veis el cuerpo? Toma No tengo muchas flechas de estas Así que voy a intentar una cosa Vale, vale, vale ¡No! ¡Uy! Uf, espera, espera, espera Vamos a ponernos así Que me intentan atacar Calma, 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 calma Calma, cuidado 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 Que estamos rodeados Bien, bien, bien Se la he llevado, se la he llevado Venga, vamos Vamos Vamos, pequeñas larvas Vamos ¿Queréis comerme? Vamos, valiente ¡Oh, que se ha colado! ¡Que se ha colado! ¡Que se ha colado! Coge, coge el martillo Coge el martillo Coge el martillo Coge el martillo rápido Estunea Estunealo Eso es ¡No! Dale, otra Ahora, 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 ahora Vale, vale, vale Una mía, una mía, una mía Corre, sal de aquí, sal de aquí Stunear, golpear Stunear y golpear Vamos, vamos Venga, ahí estamos Ahí, 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 ahí Vale, stuneamos ¿Pero cuánto, pero cuánto había de esa larva? Uf, uf Calma, calma, calma ¡No, no, 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 no! Corre, 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 corre Que nos llevamos la muestra ¡Nos llevamos la muestra! ¿Pero cuántas larvas hay aquí ahora? Pero cuántas, pero, madre mía ¿Esto qué es? Esto es para saltar Uf, uf Sube, sube, sube Recupera esta mina, recupera esta mina Vale, están abajo, están abajo No hay problema, están abajo Uf Con calma, con calma Venga, ahora me toca a mí atacar ¡Ay, ay, ay, ay! Eso es Vamos, vamos, vamos Vamos, aguanta Venga, otra larva que me llevo Otro golpe que me han dado Uf, uf Uf Pide la flecha ¿Qué hacéis, hormiga? No me quites mi flecha Esa flecha es mía ¡Ah! ¡Ah! Me voy a casa Me voy a casa Que ya tengo la larva que necesitaba Pero, ¿por qué han salido todas del agua? Bueno, 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 bueno Y al lado de casa están todas Madre mía, madre mía Se me complica esto día a día Las larmas A ver, aquí viene la larva Una larva solitaria Ojo Ojo Vale, aquí me ha hecho dos ataques seguidos Y eso no vale No, aguanta Escucha, coge esta mina Coge esta mina Coge esta mina Ahí estamos Ahí está, Legolas Eso sí, estoy a un toque También te lo digo No Uf Uf Vamos para casa Vamos para casa Para casa Que nos van a atacar las larvas Que hay hormigas Que hay hormigas Nos ataca todo el mundo Eso es, eso es, eso es Uf Un poquito de comida Que esta no caduca Uf Vale, 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 vale Pues sigo necesitando una alarma Pero, madre mía Pero, ¿cómo se me complica la cosa? No, ¿qué hace aquí la alarma? ¿Pero qué hace la alarma en casa? Que se me cuelan Estas paredes no valen para nada Menos mal que respaneo aquí Y pasa A puño limpio Vamos Vamos Uy, que me están destrozando la casa Que me están destrozando la casa Vale, vale, vale Esto requiere medidas de astricas Venga, vamos Acabo con ella Acabo con ella, rápido Que no se te escape Vale, 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 vale Vale, vale, vale Y ahora la hormiga ¿Cómo no? Yo creo que a la hormiga De un golpe sí que la puedo stunear ¿No? Ojo que se ha pinchado Se ha pinchado Y le ha dado igual Y le ha dado igual, ¿eh? Ojo que se ha pinchado Y le ha dado absolutamente lo mismo Pero bueno Vamos Fuera de aquí Que me estoy poniendo tenso Venga, ¿qué queréis? ¿En grupo? Pues en grupo Venga, que ya tengo Ya tengo energía Espera que vienen las larvas también Espera que vienen las larvas también Madre mía Madre mía Madre mía Qué día más intenso Pero qué día más intenso He perdido la lanza No sé dónde La tiro abajo la lanza No Uf, chaval Vale ¡Ay, ay, ay! ¡Pereaos entre vosotros! ¡Por Dios! Vale, vale Está, está Otro fuera Otro fuera Vale Glándula acida Estos dan glándula acida también Nada Hasta que no me vaya a dormir Esto no se va a calmar Vale, calma Calma, calma Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Que día más complicado Pero si es que tengo cuatro en casa Cinco Pero malgame, por favor Dime que me puedo ir a dormir Ya, por Dios Sí Dime que cuando me levanto No están aquí Que siguen aquí Y me están rompiendo Me cago Se acabó Una fuera Aguanta, aguanta, aguanta Se pinchen Que se pinchen Que pasen y se pinchen Esa es Esa es Que se sigan pinchando Vámonos Vámonos Seguid pinchando No, no vais a escapar No vais a escapar Habéis entrado en mis dominios Y aquí no escapa ni Dios Madre mía Madre mía Coge un poquito de agua Refréjate Que la cosa se complica Al menos Al menos no tengo larvas Venga Vamos Vamos Está complicadísimo esto Si la lanza Coge energía Coge energía Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Esquiva, esquiva Vamos Toma, en todo el cogote Toma Otra más Vamos No corras ahora No corrais Que vueltas hay aquí A todas Vamos Esto es lo que os pasa Cuando entréis en mis dominios Vámonos Vale Me ha costado un mes y medio Un par de respawn Y algo más Por cierto Una lanza No sé dónde he dejado mi lanza Mi lanza ¿Dónde habrá acabado mi lanza? Mírala Abajo está Uff Por lo menos tengo un poquito más de comida Vale, 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 vale Bueno, pues un día un poquito intenso ¿No? Y complicadete ¿Cómo lo veis? Venga Aquí Aguantamos el tirón como sea Recoge energía Recoge energía Ahí estamos Has fallado, ¿eh? Cuidado que yo también No, este no falla Es que este no falla Vamos 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 Vale, vale Se la han cargado Se la han cargado entre ellos Se pelean entre ellos Venga, todo para mí Todo para mí Venga, fuera 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 de mis dominios Llevan, llevan, llevan Trocea, descuartiza Lo que sea Pero que la palmen Ya está bien, por Dios Ya está bien Vale, solo pido tranquilidad Un poquito de tranquilidad No pido más Vale, no sé si dejar el episodio aquí O intentar conseguir una larva al final Porque es que, madre mía Vale, nos vamos La veo, la veo, la veo Al fondo Vamos a investigar Lo de la spider Que por lo que sea No se me ha investigado Vale, analizamos esto ¿Qué me dará esto? Madre mía, las larvas Dime que me daos un arma Para hacer a tope Larva que... Ya estaría Nada más Vale, y analizamos esto Que esto era lo de la araña Si no recuerdo mal Ah, no Esto es otra historia Rubén O sea, que esto te lo dan También las larvas Me pensé que era lo de la araña Que no había Pero no, no, no Lo dan las larvas esas Y es Rubén Ok, ok Yo quiero craftear el Rubén ¿Y dónde se craftea el Rubén? Rubén Con ácido y tal Uh Vale, pues crafteo uno ¿Y esto puedo ir a analizarlo? Eh... Vale Bones y Hacker Yo soy crafteado en construcciones Ok ¿Y qué construcción nueva tengo con eso? ¡HOLO! Con dos Rubén y cuatro Sprint Hago un Bouncy Web Que no sé qué será esto Pero... ¡HOLO, LOLO! ¿Y puedo hacer más de esto? Necesito más Zap Vale, tengo que ir a casa Tiene que ir a casa ¡HOLO, LOLO! ¡HOLO, LOLO!